Amigos, amigas de Paso de Oro, buenos días. En esta ocasión estamos con nuestra querida Glenda Morejón. Bienvenida, Glenda. ¿Cómo ha iniciado la temporada 2023? ¿Qué es lo que, hacia dónde está proyectando? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, realmente hemos iniciado un nuevo año con pie derecho, con nuevas metas, nuevos objetivos que nos hemos planteado, tanto personales como deportivo, que es ahora mi profesión. De aquí abriremos el año con el Nacional de Marcha, que va a ser el 25 de febrero, me parece que estaba, en Machala. Y siguiente estamos viendo a ver si podemos viajar a Dudince, porque el presupuesto todavía no, me parece que no va a salir para esas fechas, entonces estoy viendo a ver si sale por la parte privada, que son mis empresas que me están auspiciando, voy a ver si puedo viajar para hacer ahí 35 kilómetros. Y después tendremos otras competencias más, que será la Coruña, en donde iré a buscar la marca olímpica, que es 1 hora 29.20, en los 20 kilómetros. Y después tendremos el Mundial de Atletismo, que será en Budapest, y finalizaremos el año con los Juegos Panamericanos, que va a ser en Santiago. Glenda, está desafiándole a los 35 kilómetros, su especialidad de 20 kilómetros ahora, un desafío con los 35 kilómetros. Bueno, sí, realmente el anterior año que hice mis primeros 35, realmente fue una nueva prueba. Más que nada el circuito que tuvimos en Uman fue diferente, entonces como que estaba viendo, ¿no?, si hacer 35 nuevamente o 20, pero ahí gané la medalla de oro en el Mundial, ¿no? Entonces hice una buena marca a pesar de las cuestas que había y todo, entonces eso nos llena de ilusión también para seguir entrenando para participar en los 35 kilómetros. Y ahora con la nueva modalidad que va a haber para los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, que va a ser como mixto, va a ser por equipos, que va a ser un hombre y mujer, y a ver cómo va yendo, ¿no?, dependiendo de quién vaya también en el equipo de 35. Y también, obviamente, haré el 20 kilómetros para buscar la marca olímpica, como mencioné, y a ir viendo a ver si es que hago las dos pruebas o me quedo con una, pero me encantaría realmente intentarlo. ¿Se ve con quién haciendo equipo en los 35 kilómetros? Bueno, realmente aquí, como ya lo demostró Dani, Daniel Pintado, en Oregon, pues, pienso que él será el hombre de 35 que nos estará representando en los Juegos Olímpicos. ¿Hay un acoplamiento, incluso un acercamiento, amistad con él, como para sentirse en confianza en una prueba tan complicada como esta? Bueno, sí, realmente, o sea, sí, nos llevamos, no podría decir mejores amigos, pero, o sea, sí, saludamos y todo, y realmente aquí que va a ser un equipo tanto para el país y también para cada uno, pienso que habría que conversar siempre antes de cada competencia y llegar siempre a acuerdos, igual como mencioné, aquí va a ser por equipos, entonces, saldremos beneficiados, pues, tanto Dani como yo y también para el país. ¿Esos 35, una espinita que le quedó del mundial, un reto, usted se siente más, diríamos, más acoplada, más cómoda en los 35 kilómetros? Bueno, ahora que estoy haciendo ya entrenamientos un poco más largos, como que uno se va fortaleciendo mentalmente y es por eso que me he animado de nuevo a hacer, ¿no?, los 35, pero sin dejar de lado también la velocidad, como dice mi profe, Julio, también hacer el 20 kilómetros, ¿no?, pero ahora mi primera competencia será de 20 en el nacional y si es que logro conseguir el presupuesto para salir a Dudince, pues, ahí será mi primer 35, pero si no, haré 35 en el nacional, ¿no?, entonces, depende de eso, ahorita todavía estoy en busca de eso y realmente me gustaría ser en Dudince, dicen que es un recorrido muy bueno y el clima también es súper bueno, entonces. En el balance del 2022, ¿debe haber, queríamos, cosas positivas y también algunas cosas que corregir? ¿Cómo, personalmente, cómo ha hecho esa evaluación? Bueno, realmente fue un año muy bueno deportivamente y personalmente también porque uno va analizando siempre de cada cosa que uno se ha planteado, en ser una mejor persona, en ser una mejor hija, o cada uno tiene sus objetivos, ¿no?, entonces, deportivamente nos fue muy bien, de las competencias que tuve, una nos salió como esperábamos, que fue en Oregon, pero tuvimos el campeonato nacional que gané, tuvimos luego el sudamericano en Lima, que quedé primera igual, tuvimos el campeonato mundial que quedé primera, de Oregon que quedé en puesto 19 y finalizamos el año con los Juegos Sudamericanos que fue en Asunción, que logré el primer lugar también y el récord del campeonato, entonces, realmente fue un año muy bueno. ¿Qué hay para corregir? Pienso que hay que seguir trabajando y fortaleciendo la parte mental, porque si uno no está bien en la parte de la mente, uno puede, pienso yo no, uno puede seguir, ¿no?, porque uno, bueno, en mi caso, cada día lucho con mi mente, y pienso que todos, ¿no?, siempre vamos a tener pensamientos negativos y uno tiene que ir trabajando eso para que habiten buenos hábitos y buenos pensamientos en nosotros. Glenda, desde hace algún tiempo está prácticamente viviendo en Cuenca por su entrenamiento con el profesor Julio Chucky y todo, ¿se siente acoplada? ¿Le gusta Cuenca? ¿Cómo le está tratando nuestra querida ciudad? Sí, bueno, realmente yo vivo acá desde finales del 2019, luego pasó lo de la pandemia y volví a Ibarra, luego volví, bueno, hace tiempo entrenaba con Andrés, luego, a ver, volví en el 2020 mismo en junio, luego ya pudimos entrenar, salimos a un campamento, luego volvimos, en el 2021, bueno, paso por algunas situaciones, como digo, eso nos hace más fuertes y luego, después de los Juegos Olímpicos, tomé la decisión de buscar nuevos rumbos junto con Julio Chucky, que ahora me está acompañando en la parte técnica y todo eso, ¿no? Y desde ahí, desde el final del 2021 estoy entrenando con él y pues, bueno, en este tiempo yo entrené en Ibarra porque quería estar cerca de mi familia y luego ya en enero me vine a vivir nuevamente acá y pues realmente Cuenca es una ciudad muy linda, especialmente los lugares para entrenar, el clima es muy lindo también y... El mote, la comida. Sí, también es rico el mote, sí. Y también, ya, o sea, me siento acoplada, sí, obviamente no voy a decir que no extraño a mi familia porque... Sí, sí la extraño, pero... Como he dicho en unas entrevistas, uno por los sueños siempre tiene que hacer ciertos sacrificios. Y más que nada, cuando uno quiere algo, o sea, tiene que buscar siempre las maneras para conseguir esos sueños. ¿Habrá un día que lograremos que Glenda hable cantadito, que jure a la bandera de la Cuenca, que cante el himno a Cuenca? Bueno, pues, ya me han dicho que estoy hablando así medio como Cuenca, ¿no? En Ibarra, porque justo estuve en diciembre en una rueda de prensa con mi federación. Pero, bueno, pienso que ya es lo que vivo acá y, bueno, mi pareja también es de aquí y también estrena conmigo. Y, pues, o sea, totalmente agradecida siempre con Cuenca y pienso que uno siempre tiene que estar agradecido, siempre de los lugares donde uno va, porque todo pasa por algo y ya sea bueno o malo, uno siempre tiene que agradecer. A lo cuencano, qué gala escuchar. Y qué bueno que esté en toda esta situación, Glenda. Sí, muchas gracias. ¿Algún mensaje para el país, para Cuenca, para el país? Bueno, para el país en general, pues, decirles que, bueno, especialmente para los jóvenes, los niños que luchan por sus sueños, que nunca se rindan, siempre se pongan metas grandes, sueños muy grandes y que nunca se pongan límites. Todo se puede cumplir, cada uno tiene su proceso y pienso que la constancia y la perseverancia hace llegar a cada uno de nuestros objetivos. Y que Ecuador, sobre todo, siga confiando en Glenda Marijón. Sí, sí, realmente decirles que gracias también por el apoyo que siempre me han brindado. Ha sido, bueno, los últimos años ha sido como una montaña rusa y, bueno, he aprendido que la vida es así, que no todo es lineal, ¿no? No, sino que uno va a caer en algún momento y hay que aprender a levantarse, a levantarse con más fuerza y aprender siempre de esas experiencias. Gracias, Glenda. Muchas gracias y seguiremos éxitos en este año y en todo lo que viene. Muchas gracias igualmente. Gracias.